Música ¿Qué tal amigos? Qué alegría para mí como siempre estar con ustedes en este programa Serán Uno. Y digo que es una gran alegría para mí porque a través de este programa Dios me da la oportunidad de presentarles a ustedes lo que Él está haciendo en medio de los hombres hoy. No lo que hizo hace dos mil años, sino lo que está haciendo hoy. Los matrimonios que ustedes ven aquí, que escuchan su testimonio, lo que vienen a decirnos es Jesús es verdad que está vivo. Y ellos dicen yo soy testigo porque si tengo un matrimonio hoy que funciona, en el que podemos ser felices, en el que podemos permitir que nuestros hijos crezcan felices, es porque un día abrimos nuestro corazón a la presencia de Dios. Y lo bueno de todo esto es que esto no es solo para los que vienen aquí, que esto es para ustedes también. Y que no importa por la crisis que estés pasando en este momento, Dios no tiene privilegios para los que están aquí. Él también quiere que tú abras tu corazón. Y Él hará lo mismo que ha hecho en ellos también. Y un día tú también podrás dar testimonio de cómo cuando parecía imposible, Dios llegó a tu vida y todo se transformó. Ese es el milagro de la obra de Dios. Hoy tenemos unos invitados que vienen también, han querido venir a decirnos eso, lo que Dios ha hecho en su vida y lo que sigue haciendo y seguirá haciendo. Es una pareja joven que ha querido compartir con nosotros su experiencia de Dios. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Mi nombre es Joana Rodríguez, soy dominicana en Hacienda Capital, soy empresaria privada y pertenezco al Grupo San Pablo de la Casa de la Anunciación. Mi nombre es Iván Montero, nací en Santo Domingo, soy empresario en el área de combustible y pertenezco a la paróquia de la Casa de la Anunciación, específicamente en el Grupo San Pablo. ¿Cómo conoce usted a Dios? En un momento desordenado de nuestras vidas, o particularmente de mi vida, comenzó esa búsqueda, precisamente porque el vacío ya existía. Fui a la Casa de la Anunciación y tuve un encuentro personal con el Señor, porque en el momento menos esperado, alguien a quien no conocía, se me acercó y jamás olvidaré sus palabras cuando me dijo, si estás aquí, es porque Dios te ha elegido. Y desde entonces, comenzó esa búsqueda y esa necesidad del Señor. Es una pregunta muy interesante porque lamentablemente los seres humanos conocemos a Dios básicamente a los hombres cuando tropezamos o cuando nos dan duro. En el caso propio, conocí a Dios después de una gran crisis económica producto de una enfermedad que se me presentó llamada auditoría cervical y prácticamente toqué fondo. En ese momento, yo recurrí a Pedro, un tío diácono que tenemos, que sirve en la Casa de la Anunciación casualmente, para que me dijera la casa o algo parecido, o hiciera una oración, que uno no conocía de la profundidad del tema. Y nos recomendó visitar una pareja de esposos que justamente vivían en la esquina de mi casa, que es el Grupo San Pablo, Doña Elba y Don Alexis Camilo, hoy fallecidos en la mano del Señor, Don Alexis. Allí nos recibieron muy fortemente y fue el momento en que prácticamente comencé a conocer los caminos del Señor, que más lo ayudó. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir dentro de su matrimonio? La crisis financiera ha sido un detonante en nuestras vidas, pero sobre todo la situación de salud de mi esposo. Iván, en un momento crucial de nuestra vida, presentó una enfermedad un poco inusual, que se llama distonía cervical, y a partir de ese momento todo realmente se complicó. Y obviamente, la parte económica se vio grandemente afectada. Los negocios colapsaron, proyectos que teníamos toda la esperanza en ellos colapsaron por igual, y pues sobrellevar esa situación, sobrellevar una familia, niños pequeños, con todas las necesidades, no es realmente fácil. Pero lo logramos, gracias a Dios, porque todo lo pusimos en sus manos, pero esa fue la situación más difícil dentro del matrimonio. ¿Qué significado tiene Dios dentro de su matrimonio? Total, o sea, Dios para mí es un todo, Dios es amor, Dios es mi seguridad. no puedo salir a la calle sin orar, sin orar la palabra del día, hablar con él en intimidad para sentirme más seguro y ofrecerle el día a él, su protección prácticamente. ¿Qué significado tiene su esposo para usted? Iván es todo para mí, es mi soporte en todos los momentos, en los momentos buenos y en los momentos malos. Dios es un gran hombre, lo admiro mucho, porque ha sido para mí ese protector, ese apoyo incondicional, aún, aún en los momentos donde los errores los había cometido yo. Siempre he contado con su respaldo, apoyo hacia mi familia de manera incondicional, pero sobre todo es un gran hombre y es un gran ejemplo para mis hijos. ¿Qué significado tiene su esposa para usted? Bueno, mi esposa es mi bastón, como yo digo. En los momentos difíciles yo me apoyo de ella y viceversa, somos muy unidos en todos los ámbitos de la palabra. no hacemos una cosa sin consultarlo uno con el otro y en el ámbito espiritual de igual manera. Participamos conjuntamente de la mayoría de las actividades que se pueda cristiana y lo hacemos casi siempre con nuestro grupo de la comunidad. Bueno, aquí estamos de regreso como les ofrecimos para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Bueno, aquí tenemos con nosotros esta pareja que es bastante joven, ¿verdad que sí? Bueno, se ven bastante joven, ¿verdad? Se ven así y como uno tiene la edad que aparenta, entonces para mí son muy bien jóvenes. Gracias, gracias. Aquí tenemos con nosotros a Iván Montero y a Ivana Rodríguez de Montero. Joana. Joana. Sí. Bienvenidos. Un honor, Don Roberto. Que Dios los bendiga mucho y gracias por haber dicho que sí al programa, ¿verdad? Ser valiente y venir. Claro que sí. Porque dice la palabra de Dios que a nadie se le da una luz para que la esconda debajo de la mesa, ¿verdad? Claro. Si no, es con la intención de que la pongan en un lugar alto donde pueda iluminar a todos los demás. Entonces, cada vez que Dios hace algo en nuestras vidas, nosotros tenemos el deber de salir a proclamar eso que el Señor ha hecho. Correcto. a dar testimonio en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Así es. Eso es lo que ustedes están haciendo y es lo que hacen todos los que se sientan en ese lugar a dar testimonio. Por eso yo le doy las gracias por haber dicho que sí al Señor y ser agradecidos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Amén. Bueno, pues, quisiéramos nosotros y yo sé que los amigos también del programa como siempre conocer un poquito de ustedes de su vida y para eso pues qué bueno si nos remontamos al inicio de toda esta historia, ¿verdad? de esta hermosa historia de amor que es la historia en que ustedes están compartiendo sus vidas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo comienza esto? Esta primera mirada, esto, ese primer instante que yo sé que nunca uno lo olvida, ¿verdad? ¿verdad que no? Pasan los años pero eso no se olvida. Jamás, jamás se olvida. ¿Quién quiere comenzar con cuál fue el primer contacto que hubo entre estas dos personas que ya llevan 17 años no juntos, ¿no? Correcto. 18 años. No estamos contando el noviazgo, 18 años. Realmente nosotros tuvimos un noviazgo corto pero hace 18 años nos conocimos trabajando. Yo lo visité a su empresa en aquel momento porque yo estaba trabajando publicidad móvil y él precisamente estaba buscando ese servicio. Entonces, nos conocimos en su oficina y a partir de ahí pues comenzó una historia de amor increíble. ¿Es verdad? Así es. ¿Y qué pasó cuando esta joven tan elegante se presentó a tu oficina, ¿verdad? A presentarte un proyecto de trabajo, de negocio. ¿Cuál fue tu impresión primera? ¿Tú te acuerdas bien lo que pasó ahí? Digo yo, bueno, vamos a brindarle varios cafés para que se quede mucho tiempo aquí. Aquí vamos a hablar mucho y yo. Cuando entró Joana yo dije, qué elegancia, bonita persona, bonita sonrisa y cuando le dije, siéntate, ¿qué tú querías tomar un cafecito? Le brindé un café. A mí me encanta el café. Y a mí también. Bueno, creo que nos tomamos como siete cafés porque duramos como cuatro horas conversando. Así fue. Empezamos hablando del negocio, de cómo se podía ensamblar el negocio de la publicidad en aquel momento en la empresa y de ahí en adelante empezó nuestra relación prácticamente. Tú dices que duraron como cuatro horas hablando. Así es. Pero yo te voy a decir una cosa. De publicidad hablamos poco. Pero yo te voy a decir una cosa, Iván, no hay forma de hablar poco con cuatro tazas de café. No, no, no. Se habló mucho. Así fue, se habló mucho. Seguro que se iba a hablar mucho ahí. Se habló mucho. Bueno, eso termina ahí, esa visita termina ahí, ustedes cada uno se va para su casa, ¿verdad? Tú te quedas en tu oficina, ella se va a continuar su trabajo y sus planes y sus citas que tiene ella por ahí seguro con otros clientes también. Así fue. Pero, ¿qué pasó en el corazón de Iván cuando Joana se va? Bueno, a mí nunca me había palpitado tanto el corazón viendo una dama y dije, bueno, yo como que siento algo especial por ella y creo que vamos a cerrar el negocio para seguirla viendo y realmente fue así. Tú no calculaste mucho los contras del negocio, ¿no? Lo calculé mucho, ¿no? A mí me parece que era muy atractivo se cerró el negocio y de ahí en adelante tuvimos muchas relaciones tanto en el negocio como a nivel personal. Salimos varias veces, nos conocimos y ahí empezó una bonita relación. Y tú, Joana, ¿qué pasó cuando tú saliste de esa oficina? Bueno, tú vas con cuatro tazas de café. Sí, exacto. Me imagino que está exaltada un poco, ¿no? Así fue. Con el fruto del café, pero sobre todo yo quiero que tú me digas qué pasó cuando tú saliste de ahí. ¿Qué impresión dejó en ti este hombre? Bueno, realmente cuando yo lo conocí. Aparte del negocio. Aparte del negocio, que por suerte se cerró, pero independientemente de eso, conocí a un gran hombre, a un gran ser humano. Y como en la conversación, obviamente, durante el tiempo que estuvimos juntos, no todo fue publicidad, no todo fue trabajo. Y entre una cosa y otra caímos en el plano personal, cada uno externando situaciones diferentes en la vida y comenzamos a tener conversaciones ya propias de las situaciones que vive cada día la gente. Y eso fue muy lindo porque cuando uno conecta con una persona de una manera tan espontánea, de una manera tan llana, tan franca, y que tú te sientes tan cómodo conversando con alguien, es porque definitivamente hay cosas en común. Claro. Y eso realmente fue algo que me marcó mucho. Además de que en ese momento yo estaba pasando por momentos difíciles en mi vida, en el plano personal. Y mi vida en ese momento estaba desordenada. desordenada. Entonces, realmente fue como como ese esa punta de lanza de uno poder identificar a una persona con la que uno puede tener una historia para siempre. Y eso fue Iván en ese momento para mí. Yo me quedé con ese sabor. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Como el Señor se encarga de poner a las personas a encontrarse, ¿verdad? Sí, sí, así fue. Y la pregunta ahora es ¿cómo continúa eso? ¿Qué pasó Iván? ¿Qué hiciste tú después? Porque yo sé que tú no te quedaste ahí nada más, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hiciste después? Porque ya pasó ese día y yo imagino que tú te quedaste muy inquieto. No, empezamos a salir. Pero tú la llamaste por teléfono. Claro, llamé por teléfono. Creo que almorzamos varias veces juntos. Hablamos sobre el tema ya más íntimo, personalizado. Pero cuando tú hiciste esa primera llamada, ¿cuál fue el inicio de tu conversación? ¿Asuntos de negocio o qué? Yo me imagino que comenzaste con los negocios, ¿no? Bueno, ese era me gusta el plan. Ese era el vínculo en el momento. Empecé con el negocio. En el momento el vínculo era el negocio. Me gusta el plan que me ofreciste, ¿no? La primera. Pero me gustaría ver si pudiéramos detallarlo un poco más con una cena que te estoy invitando esta noche para ver. Estoy poniendo palabras en ti. No, pero usted lo está diciendo y yo no he arreglado. No fue una cena, fue un almuerzo, está el caso. Es verdad. una persona para una relación diferente, uno lo toma diferente con esa persona. Yo te voy a detener ahí porque quiero destacar lo que estás diciendo. Sobre todo para las personas que a lo mejor todavía no se han casado que están viviendo ese noviazgo en este momento. Tú acabas de decir algo muy importante. Sí. Cuando una persona piensa en la otra con relación a algo serio que le importa de verdad que se está tomando en serio esto toma una actitud totalmente distinta. Totalmente. Las muchachas tienen que aprender a leer eso. Cuando un hombre toma una actitud diferente que lo único que le interesan son las cosas triviales, ¿no? Hay que observar eso porque fíjate lo que tú dices. Cuando tú la viste a ella tú pensaste en algo distinto, una relación más seria, algo con quien, quizás alguien con quien compartir tu vida. Mi vida, correcto. Entonces ya tú tomas una actitud diferente. Fíjate que tú dices fue una relación muy sana porque en este momento lo que te interesaba a ti era conocer a esta persona y saber si de verdad esta era la persona que tú estabas buscando. Que tú no estabas buscando. Un bonito detalle y que muchas veces las mujeres lo dejan pasar pero eso es muy importante. La actitud del hombre y yo diría que también la actitud de la mujer. Por supuesto. Eso iba a decir que también nosotras las mujeres muchas veces o nos cerramos las puertas porque entendemos que no hay opciones o por el contrario no sabemos valorar en ocasiones a nuestra pareja o a hombres que es con los que podemos tener una relación y sencillamente pues no le damos el voto de confianza. Y definitivamente tanto de una parte o de la otra siempre yo digo que somos más la gente buena que la gente mala. Es correcto. Por lo tanto hay que dar la oportunidad. Y estar atento a los detalles. Hay que estar atento. Entonces tú dices que fue una relación sana porque tú realmente te fijaste en Joana y de una vez pensaste en ella en una dimensión distinta a lo que normalmente estamos pensando. En tener una relación muy diferente a la que ya yo tenía con Sí, de tu experiencia es pasada. Con mi experiencia es pasada. Correcto. Correcto. Y fui agradecido con el Señor. Fue positivo todo. Y de hecho estamos juntos estamos unidos hasta la fecha conviviendo sanamente un momento precioso. Convivimos mucho con nuestros hijos. Tratamos de enseñarle lo que uno más pueda porque los hijos nuestros ahora mismo son adolescentes y es la edad difícil de enseñar. Para tú enseñar a un adolescente tienes que tener mucha paciencia. Yo no sabía que eso era así. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más tarde también. Pero me gustaría ustedes su noviazgo fue de un año, ¿no? Sí. Un año su noviazgo. Tú dices que fue corto, el mío fue de siete meses nada más. Ah, bueno. Estamos en competencia. Estamos en competencia. Ustedes tuvieron ese año de noviazgo y ahí estuvieron conociéndose y, ¿verdad? Tratándose. Joana, me imagino que también observándote como tú la estabas observando a ella para ver si realmente estará la persona, Joana, ¿verdad? Claro que sí. Con la que tú habías soñado para formar un hogar. Sí, definitivamente. Porque yo pienso que tú era lo que tú buscabas. Claro. Con quién formar un hogar. Igualmente él. Y llega un momento que pasa ese noviazgo y ustedes piensan en serio en lo de casarse, ¿no? Formar una familia, formar un hogar, formalizar esta relación. Entonces, yo voy a hacer una pausa, pero antes de la pausa, yo voy a querer que ustedes piensen las respuestas que me van a dar. ¿Qué fue lo que tú viste en Joana? O sea, decidir casarte con alguien tiene que ser algo serio. Una decisión, para mí, una de las más difíciles e importantes que tomamos cuando tú decides formar tu vida junto a una persona. Por eso, por eso, por ser algo tan importante, hay que observar bien a la persona con la que vamos a compartir nuestras vidas. ¿Qué tuviste en Joana que te llegó a ti al convencimiento de que tú podrías pasar el resto de tu vida con ella? ¿Y qué tuviste en él, Joana, que tú te ves que eres una persona reflexiva, que no, verdad, como que no eres una persona que improvisa mucho? No. No sé si es así, si me equivoco, pero se te nota. Una persona así, ¿qué tuviste en Iván que te llevó al convencimiento de que tú podrías pasar el resto de tu vida al lado de este hombre? Después de la pausa me vas a responder eso. Piénselo bien. Sí. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido. y le digo, oíame, quiero que conozca a una persona que estoy conociendo y al final, no ahora, después, usted me da su opinión. Entonces, mi madre fue, hizo como si fuera rápidamente un clic con ella y mi padre también. ¡Gracias!